Muy bien, continuamos con nuestra aventura Ya acabamos de pasar ¿Qué es eso? ¿Por qué se pone así? Parece que el juego está mal Mira Haeb encontró Ah, un ataque Atracción ¿Qué mierda es? Spearow se debilitó Vi tu hazaña desde la hierba A luchar contra campista chino A Chano Ah, un ratata Que basura Voy a cambiar A mi pinche Para que tenga más ¿Qué? ¿Qué mierda? Oye, me están matando Pinky Hazle un canal No Ay, no de nuevo Qué mierda Qué mierda Muy bien Esto es Pepita Pepita de oro puro Que emite un briezo Que se vende a alto precio Ah, es para vender Piedra lunar Piedra lunar Ah, no se usa para ninguno Sí, ya sé Ya sé, ya sé Se están muriendo Se están muriendo Creo que esto es porque Mi Pokémon está envenenado ¿Qué mierda? No se usa para vender Sí, ya sé Especie de alguien Dejar Pokémon Dejar Luego también dejar a Pichi Porque si Dejar El Saler Se Ok Ay ¿Qué pasó? ¿Cortocircuito? Ah, un cántaro Ay, no, no, no Me asusté No, en serio Me asusté Porque si hay un cortocircuito Este es el único cable que tengo Para conectar la computadora Y si se jode Me quedo sin computadora Hasta nuevo aviso Ya, genial Vamos a cambiar de Pokémon Muy bien Ay, esos son entrenadores Tantas luchas van a haber Montañero Ubaldo ¿Qué tipo es efectivo Contra Roca? Ya me olvido Ah, es muy eficaz ¿Qué? ¿Y para qué mierda sirve Mega Patada Así no sirve de nada Así no sirve de nada Ah, creo que Metal, ¿no? Metal Metal es el que es Bueno contra Contra Roca Sí, porque con Con Pinky Con Garra Metal Fue que derrote a Brook O Brock Bien, Mankey Subió el nivel 8 Qué bueno Ay, no Ah, tienen Pokémon Tienen Pokémon De tipo Lucha ¿Qué? Puto No sirve de nada De ese ataque Jajaja 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 Ay, no Qué porquería Jajaja 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 ¡Recontra eficaz! ¡Suscríbete al canal! Wow, 276. No, tengo que curarme, estoy fatal. No, tengo que curarme, estoy fatal. No, tengo que curarme, estoy fatal. Ah, se durmió, usar, no, total. Tirar Dar Usar Ay, no entiendo Bueno, en fin Bien, un tipo planta Ya, este No, Pinky lo va a Le va a dar Lo va a destrozar de una Un Monkey Ya, porque hasta el momento Monkey me salió malo Ok Sé que fuego es Es fuerte contra 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 planta Pero no quiero Lucha Picotazo Uy, ya Puedo usar Puedo atraparlo Bien, lo atrapea Uy, se ha atrapado No No, dije no Ah, un pigi Un pigi Que día Un obra Yo lo quiero 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 Ay, lo quiero Spearow ¿Huyó del combate? Hijo de puta ¿Otra vez? Ay, por favor Abra, 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 abra Ay, esa hueva Oh Ya, ya me aburre No quiero estar ahí No quiero estar ahí No quiero estar ahí Ay, verdad, ya Ya llegué Ah, no, todavía falta Ya, que esta es la última batalla ¿Otra vez esa rata? Ah, no, todavía falta Mi padre me llevó a una gran fiesta del SSANE en Ciudad Carmin Ay, verdad, ya Acá lo dejamos Muy bien, muchas gracias por ver Suscriba Oh, ya, 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 ya Está bien, ya Esta última pelea Además es una rata nomás Una slowpoke Wow Uy, chucha No me digas que sea confundido No me digas que sea confundido Me lo quiero robar ¿Me lo puedo robar? A ver, vamos a ver si me lo puedo robar Bueno, ¿Puedo robar? Ah El entrenador bloqueó la batalla Robar está mal No, no, no Pinky ganó 360 360, mierda ¿A joven qué? No estoy enfadado Ya, ahora sí Aquí lo dejamos Muchas gracias por ver Suscríbanse Comenten Compartan el video Gracias Los quiero mucho